Hola estimados amigos y colegas, en este video vamos a crear la gestión de mecanizado de la pieza que hemos diseñado en los videos previos. Con Mastercam resulta una tarea bastante fácil de crear una programación y aunque la interfaz parece un poco simplista, realmente tiene opciones muy interesantes. Recordemos que habíamos hecho un sólido de acuerdo a la geometría que habíamos hecho también como base. El sólido realmente es como para tener la representación de la pieza. Recordemos que si también queremos crear un plano de taller que lo podemos hacer acá desde la pestaña de dibujo, podemos utilizar ya sea el sólido o la geometría. Pero resulta bastante interactivo realizar un plano ya con el sólido creado para no estar haciendo los trazos de cada vista. Entonces, de todas maneras nos iba a servir aunque para la programación, por ser un mecanizado en 2D, nada más era interesante o necesaria la geometría. Dicho esto, vamos a entrar a la configuración de programación de la pieza. Para programar en Mastercam, ya sea un centro de mecanizado, un torno, CNC o ya sea una máquina de corte por hilo, en todas las opciones tendríamos que irnos a la pestaña máquina. En máquina vamos a encontrar una serie de opciones dentro de Mastercam en el grupo principal que se llama tipo de máquina. Vamos a elegir fresadora y para el cometido de este video vamos a utilizar predeterminado. Podremos observar que la barra de cinta ha cambiado a operaciones de mecanizado, así como en el grupo o en la vista del panel lateral izquierdo, ya nos ha aparecido grupo de máquina 1, propiedades de Mill Default, que es la máquina predeterminada que elegimos, y más abajo está el grupo de trayectorias. Bien, aquí tenemos por ejemplo, grupo máquina, esto lo podemos cambiar, le podemos cambiar un nombre, imagínate que tú tienes una máquina Sinumeric, o si tú tienes una máquina Fanuc o Kuma, tú puedes renombrarlo a modo de que puedas identificarlo, es opcional. Ahora, en propiedades, aquí viene lo importante donde comenzaremos a definir las propiedades del mecanizado. Vemos que tenemos aquí archivos, si le damos clic en archivos nos va a aparecer un menú lateral adicional, al igual que una máquina de simulación que viene por defecto con Mastercam. Esta máquina nosotros la podemos configurar si quisiéramos tener una máquina diferente, y si también hemos comprado e instalado las máquinas, así como los post procesadores. Eso va a depender de si tenemos la compatibilidad o estamos completos. En un caso que no los tengas en tu poder, pues nada más tendrás esta opción, nada más. Podríamos utilizar archivo y darle clic en buscar. Aquí vamos a buscar una máquina, Sinumeric, con control 840D, 828D, de tres ejes. El post procesador que se utiliza para esta máquina también se utiliza para cuarto eje. Aquí lo podremos ver en el post procesador, dice que es el Siemens 3x4x. Significa que aplica a los dos tipos de máquinas. Acá tendríamos también, donde dice carcasa, donde podemos tener lo que es la máquina, si queremos mostrar la carcasa, el programa, cómo va a iniciar el número de secuencia. Lo podemos decir que el primer bloque se escriba con dos, y así se vaya aumentando. El número de programa podría ser el que nosotros queramos, puede ser 0111, 012345, como tú quieras. Posteriormente tenemos la selección del modelo maestro. El modelo maestro realmente es el modelo sólido, el cual va a ser trabajado. Aquí también tenemos cómo seleccionar el material. En este caso podríamos editarlo o podríamos seleccionar un material nuevo. En el fresado actual no tenemos ningún material, por lo tanto tenemos que desplegar y seleccionar fresadora biblioteca. Aquí podemos buscar un material diferente, como puede ser un acero P20, que es para moldes. Aquí podemos encontrar una infinidad o variedad de materiales estándar. Y vamos a seleccionar aceptar. Posteriormente tenemos la selección del material en bruto, en donde vamos a elegir que lo primero es colocar el origen en la parte superior, si es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar así, en el superior y al centro del material. En entidades podemos decirle que sea de manera manual, podemos elegir el sólido, o podríamos simplemente indicarle que lo haga todo mostrado. Vamos a volver, todo mostrado, quiere decir que todo lo que está en el área de trabajo lo va a envolver, es decir, es como un bonding box. Pero le vamos a agregar un material adicional, le vamos a poner 155 milímetros y podemos visualizar que Mastercam está haciendo la división del material y le está agregando material a ambos lados, positivo y negativo, al igual como acá podemos agregarle un material adicional para mecanizar. Y hacia abajo también podemos agregarle un material extra, que es donde estaría sujetándose la pieza en nuestra prensa. También podríamos tener un material adicional, si le damos clic en la parte superior, vemos que nos aparecerá una flecha, acá podríamos tirar de la flecha y agregarle un material adicional, eso es en el dado caso que deseemos realizar un refrentado y que se visualice en la simulación que está cortando. En este video vamos a explicar nada más la secuencia de la programación y en el siguiente insertaremos las operaciones, en el cual haremos un proceso de refrentado, más sin embargo lo dejaremos a cero, no haremos que visualmente se vea que la herramienta corta el material, simplemente pasará a cero, eso ya nosotros lo podemos controlar en nuestras máquinas. Colocamos el cero en la parte superior del material y luego le agregamos en la tabla de offsets un material adicional en negativo, es decir que nuestro plano de trabajo lo trasladamos hacia abajo, que es lo que va a refrentar la máquina. Muy bien, lo más básico es lo que acabamos de mostrar, aunque también tenemos opciones en la parte baja, en donde dice crear geometría, nosotros podríamos crear geometrías, ya sea líneas y arcos de acuerdo al material o podríamos inclusive crear un sólido a partir del material, eso nos puede servir en algún momento, en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a aceptar y pues también tendríamos la opción de crear elementos de sujeción, como lo que son bridas, pueden ser pernos, para tener también el mecanizado y evitar una colisión en los elementos de fijación. Herramientas, las herramientas en realidad aquí se refiere a la gestión de las herramientas, como queremos que los cálculos de avances y revoluciones sean calculados, ya sea desde la herramienta, en este caso podemos hacer que desde el material que elegimos un P20, y también podemos definir los valores predeterminados, definirlos nosotros, digitarlos, y aquí viene algo importante en la parte baja que dice asignar números de herramienta secuencialmente, quiere decir que nosotros vamos a usar herramientas de la base de datos de Mastercam, pero vamos a utilizar un orden que él va a ir asignando, porque en la base de datos, si elegimos por ejemplo una fresa de 16 milímetros, probablemente sea la herramienta número 500, entonces sí podemos digitarla nosotros en la caja de diálogo, pero desde aquí lo podemos hacer secuencial, a modo de que la operación 1 llevará la herramienta 1, la operación 2 llevará la herramienta número 2, y así sucesivamente. Normalmente, muchas veces en nuestras máquinas tenemos varias herramientas en las cuales no siempre llevamos ese orden, posiblemente una fresa la montamos de repente en la posición número 20, entonces no tendría mucha importancia asignarle las herramientas secuencialmente, ya que nosotros lo podemos digitar en la caja de diálogo, eso lo iremos viendo a medida que insertemos operaciones. Y, en fin, tenemos lo que es la simulación, en donde aquí podremos nosotros cargar una máquina de herramienta diferente, a la que nos aparece por defecto, vuelvo y repito, toda esta lista de herramientas que tengo acá, es porque yo tengo las herramientas, tengo todas las máquinas y alguna serie de postprocesadores, si tú no lo tienes, entonces no verás esta lista de máquinas herramientas. Dicho esto, vamos a aceptar, y ya tenemos configurado lo que es el inicio, lo que es el arranque del mecanizado. No dejen de seguir esta secuencia de videos, ya que en el siguiente iniciaremos a insertar operaciones básicas para el sólido y geometría que tenemos en pantalla.